Y arriba yo, mi papá y la chora Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chola Todos la conocen con el apodo de Chola Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la chona luego, luego busca bailador Y la chona luego, luego busca bailador La gente la mira y le empieza a gritar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo, chona, nadie te puede igualar Y la chona se mueve y la gente le grita Lo mejor que la chona para la quebradita Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Que ella baila de todo, nunca quiere su trote Y la chona se mueve al ritmo que le toquen Todos la conocen con el apodo de Chona Mi marido dice ya no sé qué hacer con ella Y a Río van los bailes y se compra una botella Y a Río van los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego, luego busca bailador Y la Chona luego, luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona, nadie te puede igualar Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella habla de todo, nunca pierdes su trote Ritmo y sabor, los tucanes de Ecuador Ya van a empezar A tirar su placazo y no al pedo Y la Chona se mueve y la gente le grita No es mejor que la Chona para la quebradita Y la Chona se mueve al ritmo que le toquen Ella baila de todo, nunca pierdes su trote Y arriba yo, mi papá y la Chona Y arriba yo, mi papá y la Chona Contaré la historia de una famosa persona Todos la conocen con el apodo de Chona Todos la conocen con el apodo de Chona Su marido dice ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes y se compra una botella Diario va a los bailes y se compra una botella Se arranca la banda con la primera canción Y la Chona luego luego busca bailador Y la Chona luego luego busca bailador La gente la mira y la empieza a gritar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar Bravo, bravo Chona nadie te puede igualar